Hola a todos y menos este es su canal donde estamos analizando el mercado de cripto mediante análisis técnico En este vídeo, como lo hacemos siempre, vamos a ver el análisis de Bitcoin Finalmente no hemos tenido ese breakout que se podía haber dado ayer Haber roto esa cuña alcista Por arriba no lo ha hecho, hemos visto un mechazo Y el precio ha vuelto a retroceder Vamos a ver el análisis en el corto plazo Que podemos esperar ahora mismo Podríamos ver, o podría ser nuestro próximo target los 8000 Lo veremos ahora Y que tiene que pasar para ver ese target Y que no tiene que pasar para que el precio no caiga hasta esa zona Y bueno, como siempre, estos vídeos directamente de fines informativos y o formativos Y no son asesoría de inversión para estos mercados Y por favor, dale a este vídeo, suscríbete si no está suscrito Es la mejor manera de apoyar este canal Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el corto plazo Ayer en el vídeo de ayer comenté que Sí, veía un mechazo Como el que hemos visto una vez más Y lo comenté en ese vídeo La verdad que si ustedes han seguido esas pautas, esas instrucciones Y han tomado esas entradas Pues estarán ganando dinero gracias a estos vídeos Lo comenté justo Mechazo Intento volver a subir Retroceso Mechazo, retroceso Mechazo, intento volver a subir Retroceso Y ayer lo tuvimos subida El precio intento volver a subir Incluso nos engaña No, y vemos ese mechazo Y tenemos un retroceso Y donde yo pongo mis palabras Pongo mi dinero Ustedes ya lo saben Y justo, mirad Aquí tienen las dos entradas La tomé tanto en BitMEX Como en Bybit Aquí tienen la entrada Veo el mechazo Estos son velas de 4 horas Mechazo Justo entro por esta zona Y el precio Retrocede Aquí le he sacado Prácticamente le he sacado Un 30-35% a las dos entradas Y exactamente la misma La misma entrada en Bybit Mechazo Y mirad justo por donde entro Justo prácticamente Por los mismos valores Y retroceso En este movimiento Ya tenía un 20 Aquí tenía un 24 Y justo La he cerrado Antes de hacer este vídeo Justo la he cerrado Por los 8400 aproximadamente Vale He cerrado porque He visto que va Ha venido a testear Esta zona baja Justo muy cerca De esta línea Inferior De esa cuña Vale Y no me gusta Ajustar tanto Con lo que he cerrado Un poco antes Y ahora mismo Tengo un buen profi Y de momento Me voy a esperar Ahora explicaré Ahora explicaré Que Cuál es mi próximo paso Entonces Esta cuña De verdad que está siendo Bastante Bastante Rentable E incluso Muchos dicen Que Y todavía siguen diciendo Que el análisis técnico No funciona En fin Yo gano dinero Gracias Al análisis Técnico Sin embargo Seguimos Obviamente Montando Esos Bajos O disculpar Altos Más Bajos Vale Con lo que Seguimos dentro De esa estructura Bajista Y es muy Y es muy Muy importante De cara A la tendencia Alcista Romper Esa cuña Por la parte Superior Y No volver A meterse Dentro de ella Que es lo que Ha hecho aquí Aquí han intentado Los toros Han intentado Romperla Llevarse el precio Hacia arriba Sin embargo Sigue habiendo Mucha presión Vendedora Y los vendedores Lo que han hecho Es volver A meternos Dentro de esa cuña Y de momento Seguimos dentro De ella Estamos muy cerca Al final De esa cuña Así que Pronto Tendremos que ver Un movimiento Sea para arriba O sea para abajo Confirmar Que realmente Es una cuña Alcista Sería romperla Por arriba Y Si la rompe Por abajo Sería la confirmación De que vamos A seguir viendo Nuevas Caídas Y Podríamos Ir a testear La zona De los 8 mil Dólares Y ahora les digo Por qué Mirar Este es el gráfico De la CME Este es el gráfico De los futuros De Bitcoin De la CME Ustedes ya saben Y lo he comentado En muchos vídeos Por análisis técnico Todo lo que sea Estar Por encima De la media Móvil De las últimas 200 sesiones Es Estar en un mercado Alcista De acuerdo A este gráfico De acuerdo Al gráfico De futuro De la CME No hemos estado Desde que rompió Aquí Esa media En abril Seguimos dentro De una tendencia Alcista ¿Vale? Seguimos por encima De esa media De las últimas 200 sesiones E incluso En este movimiento Bajista Mirar dónde se vino A parar Y esto Yo ya he comentado Esto en un vídeo Anterior Lo comenté Hace varias semanas Que incluso Para esta gente Que está operando En la CME Para ellos El mercado Nunca ha sido O nunca ha estado Bajista Porque siempre Hemos estado Por encima De esa media De las últimas 200 sesiones Indicando Que seguimos En un mercado Alcista Y justo Esa media Ahora mismo Está aproximadamente Por los 7900 Esta media Irá subiendo Con lo que Estará en esa zona En los 7900 8000 dólares Con lo que no Sería Descabellado Pensar Que veamos Un nuevo testeo A esa media De las últimas 200 sesiones Para desde ahí Volver a tener Un movimiento Alcista Tal como Lo tuvimos aquí Mirar aquí Va a testearla Y desde ahí Tuvimos ese movimiento Parabólico De un 42% Con lo que Una vez más Podríamos ir a ver Un testeo A esa media Y a partir de ahí Volver a ver Un movimiento Alcista ¿Vale? Cosa que En el gráfico Normal O digamos En los gráficos De Coinbase En donde hay Operación Las 24 horas Del día Donde están abiertos El fin de semana También Si ponemos El gráfico En un día Pues sí que Estamos por debajo De esa media Indicándonos Que estamos Dentro de un mercado Bajista Sin embargo Yo personalmente Le doy bastante Valor A este gráfico Es un gráfico Que tiene menos ruido No tiene Esos datos Del fin de semana Es el gráfico De los futuros De la CME Así que Así que los que están O los grandes O las instituciones Que estén Operando Este mercado Lo están haciendo Aquí Con lo que Por eso Tiene mucho Mucho valor Y además Otra cosa Tirando un Fibonacci Mirad Si lo tiramos De ese punto bajo A ese último Alto Estamos Testejando Del 0.61% Del Fibonacci ¿Vale? Con lo que Estamos en una zona De soporte Importante Ahora mismo Que es esta línea Que tengo yo aquí Marcada Y por eso También decidí Cerrar Mi operación Ahora mismo Vamos a ponerlo En cuatro horas O en una hora Y es una zona Que Obviamente Ya he hablado Sobre esta zona Anteriormente Es una zona Donde el precio Se ha estado parando Soporte Resistencia Soporte Resistencia Resistencia Con lo que Es una zona Donde Ha sido importante Y donde hay memoria Y todos aquellos Ahora mismo Que estén viendo El precio En estas zonas O estarán tomando Entradas en largo Ya que ha sido Una zona De resistencia Anterior Importante Y en caso De romperla Pues sí que Podríamos ir a ver Ese testeo A los 8 mil dólares ¿Y por qué? Además Aparte de Que está Esa media De las últimas 200 sesiones En el gráfico De la ACME Está justo Por esa zona Coincide Justo con ese 0.78% Del Fibonacci Sabemos que El precio Cada vez Que rompe Ese nivel Por lo general Por lo general Va a testear Ese 0.78 Con lo que Sigue siendo Una zona Importante Y a partir De ahí Podríamos ver Un nuevo Movimiento Alcista Probablemente Si vemos Un Esteba De esa zona Muchos van a entrar En pánico Muchos van a empezar Una vez más A decir Nos vamos A los 6 mil A los 6 mil 500 Podría ser Un último Movimiento Un shakeout Tal como este De aquí Mirar el precio Se va lateralizando Movimiento Bajista Fuerte Esteba Esa media Movimiento Alcista Con lo que No podríamos Descartar Un movimiento Parecido Romper ese Nivel Movimiento Fuerte Ir a testear Esa media Y desde ahí Empezar Un nuevo Movimiento Alcista Y ya estaríamos Teniendo Bajos Más Altos Un bajo Más alto Que este De aquí En esta zona De aquí ¿Vale? Entonces yo creo Que es un gráfico A tener en cuenta Y además Mirar Si tiramos un Fibo Desde este gráfico A ese último punto Alto En este gráfico En teoría Ya habríamos roto Ese 0 Ese 0,61% Yo personalmente Viendo Este gráfico Creo que tiene Mucho más sentido Que este Fibo Vaya a esta zona De aquí No contar ese Gran spike Contar mejor Esta zona Donde hay más Digamos Consolidación Del precio Que justo También coincide Con una zona De anterior Soporte Y donde el precio Ha estado Parándose Más veces Teniendo más en cuenta Los cuerpos De la vela Antes que el spike Y de esa manera Sí que Coincidiría ¿No? Y tendría mucho sentido Ese nivel De allí El 0,61% Estamos hablando De los 8,400 dólares Aproximadamente Que es justo Donde El precio Se ha venido A parar Ahora mismo Siendo esa zona La zona Importante Ahora mismo ¿Vale? En caso de romper Ese nivel De resistencia Anterior Soporte Ahora Esa línea De tendencia Bajista Dentro de esa Cuña Descendente Nivel del 0,61% Si lo rompemos Sí que es Muy Muy Normal Por decirlo De alguna manera Ir a testear Ese 0,78% Estamos hablando De la zona De los 7,900 8,000 dólares ¿Qué tiene que pasar Para que no O para no ver Ese testeo Ese nivel? Pues justo Que confirme Esta cuña Alcista Que este sea Nuestro soporte Que el precio Desde aquí Vuelva a intentar Un movimiento Alcista Y por fin Rompa Esa línea De tendencia Bajista Y confirme Esa cuña Alcista Y a partir de ahí Empezar A ver Un movimiento Alcista Y ver Altos Más Altos ¿Vale? Sin embargo Este Este gráfico Tiene mucho sentido Mucho sentido Y disculpar Que lo repita Si rompemos Ese nivel Estando Teniendo Esa media Las últimas 200 sesiones Por ahí Sería muy Sería normal Por decirlo De alguna manera O por análisis técnico Ir a testear Una vez más Esa media Tal como lo hicimos aquí Y desde aquí Tener un movimiento Ascendente Yo ahora mismo Como ya lo he comentado Estoy fuera de mercado ¿Qué estoy esperando yo? Para A lo mejor Tomar una próxima Entrada De momento Bueno Estamos Desteando Esa zona De soporte Esa parte Inferior De esa cuña De cara Al Al sentimiento Alcista Es verdad Que cada vez Que hemos tenido Un movimiento Importante El precio Ha vuelto a caer ¿Vale? Cada vez Por ejemplo En esta zona Ha sido rápido Fuerte Aquí ha sido rápido También Aquí también Vimos un Intento De rompimiento De esa línea Superior Y hemos tenido Un movimiento Fuerte Y en esta zona Hemos vuelto a tener Siempre Tenemos un movimiento Fuerte Alcista Y aquí La diferencia Con respecto A estas caídas Anteriores Es que ha sido Más Pausada ¿Vale? A lo mejor Indicando ¿No? Tansancio Por parte De los Vendedores Y Sencillamente También Indicando Que ahora Mismo Lo que están Haciendo Los grandes Es absorbiendo Esas órdenes De venta Para finalmente Poderse llevar El precio Hacia arriba O sencillamente Absorbiendo Esa oferta Flotante Para terminar De llevarse El precio Hacia arriba Yo personalmente Me voy a esperar De momento Voy a esperar A ver si vemos Un testeo Una vez más A esta zona baja O incluso Volver a ver Un mechazo ¿Vale? Una vela Que nos termine De De meter el miedo En el cuerpo Y hacernos pensar ¿No? Que se va a llevar El precio Hacia abajo Tal como lo hace Repetidas veces Cae Intenta volver a subir Vuelve a caer ¿No? Movimientos tal como este ¿No? Un mechazo En este caso Hacia arriba Hemos tenido Estos mechazos Hacia abajo Indicación De que el precio Va a caer Pues No Ver un mechazo Alcista Indicación De que el precio Puede ir A Por Definitivamente No ir a testear Ir a romper Esa línea De tendencia De tendencia Bajista ¿Vale? Entonces Una vez más La entrada Digamos Entre comillas Más fiable Es Intentar Coger el largo En la parte Inferior Ya que nos permite Tener un stop Muy ajustado En caso de Que finalmente Decida romper Esta zona Ir a testear Los 8000 La pérdida Sea mínima Y Si estás pensando En que el precio Va a caer más Y quieres ponerte En corto La entrada Ahora mismo Más fiable Sería un nuevo Testeo A esta zona Superior Ver un movimiento Parecido a estos Que hemos estado Viendo anteriormente Y desde ahí Ponerse en corto Ahora Yo Una vez más En BitMEX Probablemente Viendo Lo que he estado Viendo Sobre todo Gracias a este Gráfico Probablemente Me planteé Una Una entrada En rompimiento Voy a poner Este gráfico En un gráfico Temporal Más pequeño Probablemente Me podría plantear Una entrada En rompimiento En la zona De los 8370 8350 Aproximadamente En caso de que Por fin O finalmente Mirar Por ejemplo Este movimiento Este mechazo En este gráfico A donde se vino A parar A ese nivel Del 061 Por eso es tan importante Ese nivel Lo ha vuelto a testear Aquí Vale Fake Ha vuelto a subir Y ahora mismo Lo ha venido A testear Con lo que Si no es Si no es Capaces Desde aquí De este nivel Ver una vez más Un movimiento Alcista Y vemos que Intenta subir Y vuelve A testearlo Ya saben Ya saben Que entre más Testeemos Un soporte O una resistencia Más probabilidades Hay De que la rompa Con lo que sea La próxima O al próximo testeo Empiezo a ver Que No hay fuerza Alcista Y Empiezo a ver Que Probablemente Lo va a romper Pues me planteé Poner una Entra en rompimiento En BitMEX Para intentar Coger ese movimiento Y en caso De romper Ese soporte Si va a ser Un movimiento Podría ser Un movimiento Fuerte Con lo que Podría haber Una oportunidad De Coger ganancias Y sobre todo Muy rápido Y además También Y para terminar Mirar Si ponemos Este gráfico En un día Porque esa zona También ahora mismo Es tan importante Si tiramos Una línea De tendencia Bajista Desde este punto Tocando Todos esos puntos Pues Mirar Justo Justo Estamos Por encima De esa línea Con lo que Un rompimiento De esa zona Sería Un rompimiento Importante Y podríamos ver Un movimiento Fuerte Una vela Parecida A esta que Tuvimos aquí Con lo que Tendría sentido Una entrada En rompimiento En ese nivel De soporte Y para terminar Alguien me preguntaba ¿Por qué Para ti Es tan importante El nivel De los 7200 7400 Aproximadamente Y no piensas Que hasta que Lo rompa No vamos a caer más Muy sencillo Una vez más Nivel del 0.61% De Fibonacci Mirar Si tiramos Ese Fibo Desde ese punto Anterior De ese último Mercado Bajista A ese último Punto A ese último Punto alto A donde se ha venido A parar Al 0.61% Pero es que además Si tiramos Un Fibo Desde este punto A ese último Punto alto El precio Ha venido justo A testear Ese mismo nivel Es para que ustedes Vean lo importante De este nivel Y en caso De romperlo Si Que podríamos Ir a testear Esos 6500 Una vez más En el corto plazo En el corto plazo Lo estamos viendo Si rompe Ese 0.61% Va a testear Ese 0.78% Los 8000 En este Movimiento de aquí Y en el movimiento Más grande Más a largo plazo Pues si rompemos Ese nivel Podríamos ir a ver Ese testeo A los 6000 dólares ¿Y por qué? Ustedes lo pueden ver En cualquier Este mismo movimiento Mirad A ese último punto alto El precio cae Va a testear Ese 0.61% Rebota Vuelvelo Testea Rebota Nos empieza a montar Altos más bajos Finalmente aquí lo rompe Vuelve a intentar Testearlo Y ya Empieza a servir De resistencia Y finalmente Va a testear Ese 0.78% Incluso en este caso Lo rompió Pero esto Sucede Una y otra vez Aquí mismo En este último punto bajo Si tiramos un FIBO A ese último punto alto Mirad El precio cae ¿A dónde va a testear? Al 0.61% Vuelve a subir Vuelve a testearlo Al 0.61% Aquí ya lo rompe Vuelven a intentar Llevarse el movimiento Hacia arriba Altos más bajos Altos más bajos Y finalmente lo rompe Empieza a servir De resistencia Y va a testear Ese 0.78% ¿Vale? Por eso es tan importante Tan importante Ese nivel Y en caso de romperlo Es una mala noticia Y en el largo plazo Podríamos ver Un testeo A los 6.000 5.500 dólares Igual Que en el corto plazo Podríamos ver Ahora mismo Si rompemos Ese nivel Podríamos ir a ver Un testeo A ese 0.78% A la zona de los 7.908.000 dólares E ir a testear Esa media De las últimas 200 sesiones Bueno Espero que les haya gustado El vídeo Por favor dale like Comenten Ustedes que piensan Y si no es mucho pedir Por favor dale a compartir Gracias Hasta luego